Imagínese dos bancos. Ambos tienen empleados amables que le resuelven sus dudas y ambos son bancos solventes. Usted puede realizar pagos, ahorrar, invertir. Ambos ofrecen tarjetas de débito y operan por internet y teléfono, pero uno de ellos hace las cosas de forma diferente. Este banco sólo invierte en economía real, en sectores que benefician a la sociedad y al medio ambiente, en energías renovables y agricultura ecológica, en integración social y cultura, empresas y organizaciones viables que trabajan para mejorar la vida de las personas. Para poder financiar, este banco utiliza los ahorros de sus clientes de forma transparente, poniendo en relación a los que tienen dinero con los que lo necesitan. Los clientes de este banco saben que con sus ahorros contribuyen a un mundo mejor. Hablamos de un banco europeo independiente. Ese banco somos nosotros. Triodos Bank, el referente europeo en banca ética y sostenible.